Paso adelante, porque el señor Misa en el voto secreto le puso un 3,6 Promedio 3,52 León Pasa Capilla León No rugió el León esta vuelta Vamos con Ale Hace falta que les diga que pasa con Ale Sí, tenemos un triplete Dani le puso un 5 Promedio 4,90 Está perfecta Ale con el triple 5 y el promedio más alto Ale, estás en Capilla De puntitas, a ver de puntitas Estás en la siguiente ronda Me miró con una cara que quería matar Vamos con Maida por favor Porque el señor Misa le puso un 3,8 en el voto secreto Promedio 3,66 6, Maida ¿Qué pensás, Maida? ¿Qué puede ser? Sí, subí las escaleras, estás en Capilla Vamos ahora con Cris que se ha presentado esta noche Dale Cris El señor Misa en el voto secreto le puso un 4 Promedio 4,01 Cris A ver Cris Estás en la siguiente ronda Dale Vamos ahora con Félix Ay, Félix El señor Misa le puso un 3,8 Buena calificación En un promedio 3,61 A ver Félix Félix Estás en Capilla Ah, Félix Pasa Capilla, Félix Fuerza Una vez más, por favor Se está acostumbrando este chico Y aquí tenemos una particularidad también Porque Daniela tuvo un 3,8 de Dani Cielo tuvo un 3,9 de Dani Y hay una diferencia en el promedio Escuchen esto, por favor ¿Qué pasó? De un 0,01 Hay una diferencia de un 0,01 Y con esta diferencia A ver Cielo tiene un 3,92 Y Daniela un 3,93 Daniela está en la siguiente ronda Uy, por uno Y Cielo va Capilla Mamita querida Uno, uno Por favor 23 horas con 12 minutos